Tu hijo confía en vos. Sabe que le das lo mejor para que crezca sano y fuerte. Y vos podés confiar en Sancor Bebé 3. Porque tenemos más de 80 años de experiencia en nutrición. Realizamos más de mil controles de seguridad y calidad alimentaria que garantizan nuestra excelencia. Por eso los pediatras nos recomiendan. Y somos la más elegida por las mamás argentinas. Sancor Bebé 3. Tu hijo confía en vos. Y vos en nosotros.